Ni la ciudad vestida de iluminación podrá anestesiar mi dolor Ya son las dos, mi rostro luce pálido, todo cambió tan rápido Mi encendedor se está por acabar y mi interior de nebios se empieza a quemar Si lo real fuera falsedad, seré feliz sin nada lo cual temer Pero se me quede el cuello que lograba agarrar en un lugar bañado de rúfagos del sol sin poder Dejar de ver hacia tu cuello, no en sí mismo, tan solo queriendo llorar Llévame ya al rector luceal, quiero unirme en su interior, sé que al pasar Duerme en vueltas, su bella luz me haría muy feliz Llévame ya al rector luceal, si llego en tu grita mal, todo va a empezar Que tú viviste perdiendo los pecados que yo prohibí El sonido de escaleras al bajarlo puedo irme cerca de aquí El sonido de escaleras al bajarlo puedo irme cerca de aquí El sonido de la nochecer por la ventana en mi habitación Al horizonte puedo vislumbrar el vasto sol con una triste tonalidad Su débil luz pareciera anunciar que el mundo está limitado ya con su final Pero soñé que en el cuello te lograba agarrar en un lugar donde el viento me suena las palabras Que sirve en tus labios de cosas al besar, un derramar de burbujas con palabras de amor Llévame ya al rector luceal, quiero unirme en su interior, sin compasión Quítame ya al rector luceal, sin compasión, sin compasión Llévame ya al rector luceal, si llego en tu grita mal, quizás Poder es de todas y considerar que eres el solo que piensan mientras que tú En el reloj Al marcar las dos apareció Alguien familiar, pero no hay claridad Tan solo siento buena fusión En lo que saturó mi mente la canción de Alegra, agítate Solo puedo oír la resonación Alegra, agítate Alegra, agítate Ese ruido que no me deja en paz Alegra, agítate Ese ruido que no me deja en paz Tuvo un sueño donde me quemaba en soledad Y sin parar mi cuarto crecía A plena medianoche pesadillas sin terminar Al respirar la muerte me voy a acechar Aaaaaaaah Llévame ya al rector luceal, si llego en tu grita mal, por el que ser El que mi cuerpo y mi alma sienta Mira y bailar Imagina que es medio sin león Y que no da una nueva Más de lo que creer Toda la salvación de mi plena Que van a estar muy así País Cada vez Yo Empez Gracias por ver el video.